Bien, muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, vamos a seguir con el tema de inundaciones y particularmente nos vamos a concentrar en el caso de Tabasco. Vamos a trabajar específicamente sobre este caso, ya estamos por terminar marzo y seguimos avanzando en las temáticas que nos ha tocado discutir. Este material evidentemente es un material diseñado, exprofeso para las o los compañeros que no les toca por ser pares o nones, ya lo habíamos platicado, o quienes por motivos laborales el día de hoy o de salud no pudieran acudir a sesión presencial. Así es que vamos a usar un caso muy interesante que es el caso de Tabasco, las inundaciones de Tabasco, para ilustrar algunos de los conceptos teóricos que hemos venido analizando y sobre todo porque nos va a servir también de referencia para otros aspectos. Entonces, lo primero que tendríamos que recordar es que el riesgo es un futuro, es un futuro negativo, es un futuro que debe de ser creíble a partir de los datos técnicos científicos que empleamos en su elaboración. Adicionalmente, el riesgo lo construimos, y ya se ha dicho, intelectualmente. Entonces, el riesgo de desastres son daños, pérdidas, costos adicionales del futuro que pueden ocurrir como resultado de un peligro entendido como una capacidad destructiva de la naturaleza, de la actividad humana o de una mezcla de ambos, los peligros socionaturales, que afectan un área en particular con cierta intensidad y se repiten cada determinado tiempo y afectan a un conjunto de bienes que están expuestos a esta capacidad destructiva que están dentro de las áreas de afectación de la capacidad destructiva. Y estos bienes tienen un valor para nosotros y además de tener un valor para nosotros, se puede expresar este valor en términos económicos, en términos estratégicos o incluso afectivos. Por otro lado, la vulnerabilidad son las características de estos bienes expuestos, cosas o personas, personas en su conjunto o personas en comunidad, que las hacen susceptibles al daño, que hacen que puedan sufrir mayores daños o mayores pérdidas cuando se confrontan ante el peligro. Hay procesos que amplifican permanentemente ya sea el peligro, la exposición o la vulnerabilidad. Y esta materia de peligros, pues se enfoca a este componente del riesgo de desastre, las capacidades destructivas. Y en esta ocasión estamos hablando de una capacidad socionatural, lo vamos a ver ahorita, es un ejemplo muy claro lo ocurrido a lo largo de muchos años, muchos, incluso siglos en Tabasco, y que adicionalmente se construyen en condiciones naturales, hay contextos naturales, como la parte meteorológica, la orografía, la vegetación, y hay otro componente social que altera gran parte de estos elementos naturales. Por lo tanto, es un peligro socionatural las inundaciones. Entonces, recordando, el peligro es una capacidad destructiva de un fenómeno natural, humano, o una combinación de ambos. Se clasifican en tres categorías, lo platicábamos ayer en la clase presencial también. También son los naturales, como los volcanes, los sismos, donde el ser humano no puede intervenir. Los antrópicos, como los químicos, o las guerras, o los socioorganizativos. Y están los socionaturales, donde hay una mezcla, dijimos, de condiciones naturales, que son alteradas por el ser humano, y entonces esto provoca una capacidad destructiva que tiene como principal componente la naturaleza y a la par la actividad de los seres humanos. La capacidad destructiva la podemos medir por su intensidad, con qué intensidad se manifiesta. En el caso de las inundaciones, está la altura de la inundación, está también la velocidad de flujo. Existen combinaciones, como la combinación entre la velocidad de flujo y el tirante. También el tiempo es algo muy importante. El tiempo que permanece inundado en un lugar, pero también el tiempo de concentración. ¿Cuánto tiempo tarda, desde que cae la gotita de lluvia, en llegar al sitio donde las condiciones hacen que ocurran inundaciones? Entonces, el tiempo de concentración, el tiempo de permanencia de la inundación, son aspectos muy importantes. Veamos este video. Imagínense que esto es un teatro, y en el teatro hay muchas personas. De repente, dan la voz de alerta, y todos tratan de salir por el mismo lugar. Entonces, vemos cómo la cantidad de personas que tratan de salir es mayor que la capacidad de la salida. Y esto, que lo podemos imaginar en un teatro, en un auditorio, donde la gente está tratando de salir toda al mismo tiempo, y vemos que se amontonan a la salida, es algo parecido a lo que ocurre también en las inundaciones. Entonces, traten ustedes de imaginar que en este caso no son personas, sino son gotitas de lluvia, son gotitas de agua que están tratando de salir. Algunas bajan muy rápido. Aquí vimos que todas reaccionaron muy rápido y se acumularon en la salida. ¿Qué hubiera ocurrido si cada persona sale, en vez de sonar la alarma, la alerta, termina la función y las personas comienzan a salir poco a poco? Lo que hubiera ocurrido es que no hubiera habido alguna acumulación, esta conglomeración a la salida. Es decir, imaginen que termina la función, las personas se levantan lentamente, van avanzando y van saliendo poco a poco, una por una, y no hay necesidad de que se amontonen a la salida. Por lo tanto, quiero que pensemos como en dos grandes momentos, ¿no? El momento en el que todos se mueven hacia la puerta, aquí vemos que es lento, en este caso es un poquito lento, se van moviendo hacia la puerta poco a poco, pero la salida es muy pequeña, ¿no? Entonces, se acumulan, el tiempo de acumulación, el tiempo de concentración es poco y quedan encharcados, quedan amontonados, imagínense, repito, si son gotitas de lluvia, ¿no? Y van saliendo poco a poco. Entonces, el tiempo de concentración es el tiempo que tardaron todos en apiñarse, en amontonarse a la salida. Ahorita vamos a ver un segundo ejemplo, en donde el tiempo de concentración es menor, es decir, la gente corre más rápido y se amontonan también a la salida. Ahí, miren, ahí es mucho más rápido, todos corren muy rápido y se amontonan todos más rápido a la salida, pero la salida es muy pequeña. Por lo tanto, vemos que puede haber tiempos de concentración distintos, cantidades distintas incluso, y salidas. Entonces, tratemos de pensar este problema como en dos momentos. La inundación sería la acumulación anormal de gotitas de lluvia, de agua, en un sitio. Ese amontonamiento de agua, esa acumulación anormal de agua, es lo que podríamos definir como una inundación. Ahora, la inundación depende, por un lado, de cuántas personas o cuántas gotitas de lluvia hay. Mientras más llueve, por supuesto, más se acumula. Pero, por otro lado, también depende de qué tan rápido salen las gotitas o se acumulan. Repito que si todo mundo se quedara en su sitio, esperando tranquilamente a su turno para salir, es probable que se tardaran más tiempo en salir todos, pero no habría amontonamiento. Aquí el problema es que se amontonan, ¿no? Bueno, si pueden salir uno por uno, lentamente, entonces no va a haber amontonamiento. Y ese es el problema de la inundación, una acumulación anormal. Ahora, hay una segunda parte del problema, que es la salida. ¿Qué ocurre si esta salida fuera más grande o si hubiera dos salidas? Entonces, las posibilidades de que se acumulen las gotas de lluvia en la zona inundable se reducen. Por lo tanto, hay un problema, en cuanto hablamos de inundación, hay un problema hidrológico. Es decir, cuánta lluvia cae y cómo escurre. Si escurre rápido y se amontona a la salida, o si escurre lentamente, o si una parte de esa lluvia se va al subsuelo y otra parte se evapora en las hojas de los árboles, los árboles también pueden absorber a través de sus raíces parte de la humedad. Y por lo tanto, esta parte verde, este cuadro verde, tiene que ver con lo hidrológico. Por otro lado, la parte roja tiene que ver con lo hidráulico. ¿Cuál es la capacidad de desalojo? ¿Cuál es la capacidad de salida? Mientras más grande es la salida, evidentemente menos posibilidades hay de que se amontonen a la salida las gotas de lluvia, el agua. Por lo tanto, hay dos problemas. Uno que es qué cantidad escurre y qué tan rápido se amontona a la salida. Y la otra es qué capacidad hay de sacar esa agua de este sitio inundable, que es la salida. La salida depende del número de canales, del área de los canales o de los tubos para sacar el agua, de la pendiente, mientras más inclinada, más capacidad tiene, y también de la fricción que hay con las paredes, de la rugosidad. Mientras más rugosa es la salida, las gotitas de agua que van pegadas a las paredes se frenan más y se disminuye la capacidad. No es lo mismo extraer agua de un canal lleno de piedras, alrededor, o sea, toda la orilla llena de piedras, que de un canal pulido, de cemento pulido, de concreto pulido, donde el agua desliza con mucho mayor facilidad y no se detiene. Esto lo veremos posteriormente en algunos aspectos, de por qué revestimos a veces los canales, cuando veamos acciones de mitigación para reducir el peligro. Entonces, veamos, tomado de Alberto Pinto, hay algunas definiciones donde nos dice que la inundación es una anegación o acumulación de agua temporal de tierra causada por agua que fluye afuera de sus confines normales. Entonces, aquí tenemos una anegación de unas tierras, que no es normal que se inunden esas tierras por agua que se sale de sus causas normales. Él plantea aquí este caso de los cultivos de arroz, pero también, lo hemos dicho, esto puede provocar un peligro que si se combina con bienes expuestos y vulnerables, puede derivar en daños, pérdidas y costos adicionales simultáneos en una parte importante de la comunidad, y a eso le llamamos nosotros desastre. Los tipos de inundación de estas capacidades destructivas son fluviales, que es cuando se desbordan los ríos, puede ser que no llueva en ese lugar, pero el agua que viene escurriendo sobrepasa la capacidad de salida de los canales y se desborda. También están las inundaciones de tipo pluviales, no, perdón, la fluvial es, aquí me equivoqué, perdónenme, la primera, la fluvial, ah, no, sí, estoy leyendo bien, es que no traigo bien mis lentes. La fluvial es cuando se desborda, la pluvial es cuando cae el agua y se acumula en algunos lugares. En Iztapalapa, la mayoría de las inundaciones son pluviales, llueve, se encharca, no hay forma de sacar esa agua y se queda ahí prácticamente donde cayó el agua. Es decir, llueve y ahí donde cayó el agua, ahí se queda atorada el agua encharcada. En cambio, lo fluvial, llueve en la parte alta de las montañas, escurre, 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 hasta que llega a la parte baja y ahí los canales no tienen la capacidad y se desborda. Entonces, esas son las diferencias entre una fluvial y pluvial. Y por otro lado están las repentinas. Estas ocurren en lugares montañosos donde el agua baja con mucha velocidad, dura poco tiempo esas inundaciones, ocurren también en abanicos aluviales, que es cuando hay un cambio de pendiente. Viene la montaña y tiene una pendiente muy grande, de repente llega a una planicie, este lugar plano, y en esa salida ocurre una cosa que se denomina salto hidráulico. Lo vamos a ver después cuando veamos también obras de protección, que es esta idea del salto hidráulico. Entonces, lo importante de aquí es que entendamos que estas inundaciones ocurren cerca de las montañas y fluyen a gran velocidad sobre terrenos de alta pendiente. Puede ser por lluvias torrenciales. Y finalmente, en las costas ocurren también inundaciones que pueden ser derivadas de un tsunami o de un huracán o incluso por frentes fríos que bajen con una intensidad bastante fuerte donde los vientos del norte puedan provocar efectos en las líneas costeras, como lo hemos visto también en clases pasadas de meteorología. La doctora Lucía Matías nos presentaba estas imágenes donde lo importante es recordar que las inundaciones y las tormentas son los peligros que están asociados al mayor número de desastres a nivel mundial, según estos datos de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres del 2018. También aquí vemos otro gráfico que también nos habla de que el impacto nuevamente de inundaciones y de tormentas es el que mayor efecto tiene prácticamente en todo el país. Por lo tanto, es un tema muy importante que debemos considerar. Aquí, esta otra imagen también que mostró la doctora Lucía Matías en varias de sus presentaciones, nos muestra que los eventos desastrosos mediados por inundaciones en Asia, en el sur de Asia, para el año 2017 fueron 136, para África 42. Si nos vamos a América, pues son 93. Y México, ese año, pues tuvo 7. Colombia 7, Guatemala 7 y los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron 20. Entonces, vemos nuevamente que la ocurrencia, la ocurrencia de eventos, aquí, la ocurrencia de eventos de inundaciones y tormentas, pues es muy alta a nivel mundial también, los decesos por inundaciones y tormentas también ocupan un lugar muy importante, el número de personas afectadas y las pérdidas económicas. Vemos que cuando vemos esto en términos, el impacto en términos de dinero, lo que más nos cuesta a nivel mundial son prácticamente tormentas e inundaciones, ¿no? Estos fenómenos que en México hemos decidido nombrar como hidrometeorológicos, ¿no? También el maestro Alberto Pinto nos mostraba como esta idea en donde lo primero que ocurre es un evento meteorológico, este es el origen que provoca que se deposite agua sobre una cuenca, ¿no? Entonces, este origen pues es incontrolable, es decir, podemos hacer poco para que llueva o no llueva, y después nos habla de todo lo que es el medio. El medio, ahorita en el gráfico que nosotros hicimos, se podría componer, déjenme cambio de color, imaginen que este es el medio, entonces, el medio en donde ocurre se compone de todo lo que ocurre en la parte alta de la cuenca, la deforestación, la construcción de presas, y también lo que ocurre a la salida, ¿no? Es decir, qué tanta agua se acumula, qué tanta agua escurre, qué tanta agua, o sea, qué tanta agua se acumula, la acumulación de qué va a depender, es decir, la acumulación aquí va a depender de cuánta agua escurre, mientras más agua escurre, pues más se va a acumular. también de la velocidad con la que se concentra, es decir, qué tanto tiempo tarda en llegar aquí y se concentra, y va a depender, por supuesto, de la salida, y esta salida va a estar relacionada con el área que tenemos para que salga el agua, la pendiente, qué tan inclinada está la salida, y ya dijimos que la rugosidad del canal o del tubo por donde va a salir o del río por donde va a salir el agua. Entonces, hemos hablado de esos dos grandes componentes. Y luego, finalmente, algo que es muy importante considerar es que los receptores son todos los bienes que dijimos que están expuestos a la capacidad destructiva, pero además de estar expuestos, hemos dicho que estos bienes deben tener otra característica que es ser vulnerables. Entonces, nuestro peligro es natural en términos de su origen meteorológico, pero también es un fenómeno humano por todo lo que modificamos y hacemos en el medio donde ocurre la inundación. Entonces, repito, se trata de un peligro socio-natural y en esos términos tenemos que manejarlo. Entonces, hay un origen, las lluvias torrenciales, vientos huracanados, oleajes, mareas. Aquí, el ejemplo que vamos a ver en Tabasco, hemos dicho que los frentes fríos tienen dos efectos, van provocando lluvia, el frente frío va provocando lluvia, pero esta lluvia choca finalmente contra las montañas, la sierra de Chiapas, eso orográficamente eleva todavía más el viento, el aire, y al elevarse el aire, ya dijimos que condensa el agua y llueve. Entonces, tenemos, imaginemos que esto es Tabasco, y aquí están las sierras de Chiapas, y por el otro lado, bueno, acá tenemos el mar, y viene un frente frío, el frente frío ya lo conocemos, hace que el viento más cálido una parte sube, otra parte ya dijimos que se trata de escapar, y esto va a provocar aquí nubes, ¿no? Pero, por si fuera poco, este fenómeno al seguir avanzando el frente frío y encontrarse con la montaña, entonces, este efecto orográfico de que el viento sube, es decir, aquí se genera una baja presión, el viento sube, y por lo tanto, aquí vamos a tener también una cantidad importante de lluvias, lluvias que van a escurrir y que eso va a depender de varias cosas, va a depender de qué tan grande es la cobertura forestal, los árboles, la pendiente, pues esa ya la tenemos, es una sierra, son sierras, entonces viene bajando el agua con gran pendiente, y hay otro factor muy importante, particularmente en Chiapas, que es la existencia de presas, entonces tenemos un conjunto de presas que pues tienen su efecto importante, aquí, ahí, está muy pequeñita, está, pues haría algo más grande, entonces aquí tenemos un conjunto de presas, este, hice algo extraño, ahorita, vamos a tratar de corregirlo, entonces bueno, aquí hay un conjunto de presas que pueden generar efectos destructivos en por su mal manejo en algunas ocasiones, o por el contrario, pueden ser reservorios que ayuden a mantener el agua irregular el flujo, ¿no? Entonces bueno, el origen son los frentes fríos particularmente, aquí vemos muy claramente esto que decíamos, entonces viene el frente frío y el viento con humedad, aquí una parte es elevada, choca contra el frente frío, choca contra las sierras también, otra parte ya dijimos que va a huir por acá hasta que encuentre algo que lo detenga y puede generar aquí estos vórtices, pero ¿qué va a suceder entonces aquí? Me regreso a este punto donde el viento se está elevando y está siendo acompañado además por la por la misma sierra, pues aquí vamos a tener lluvia, ¿no? lluvia importante y esa lluvia va a caer sobre la sierra y va a bajar hacia Tabasco, ¿no? Hacia la planicie tabasqueña. Entonces hay un componente natural que está relacionado pues con la forma en la que se comporta la atmósfera en esta región y que provoca lluvias. Entonces si nosotros observamos este gráfico de la Comisión Nacional para la Biodiversidad son las zonas que tanto llueve en esta región de Chiapas y Tabasco y podemos ver varias cosas, ¿no? Si nosotros vamos hacia arriba, hacia la sierra, pues podríamos encontrar zonas donde la cantidad de lluvia anualizada llega a ser tan grande como este miren ustedes observen aquí 2.000 milímetros de lluvia al año ¿no? O miren acá todavía peor 4.500 voy a usar un color blanco aquí hasta 4.500 milímetros de lluvia al año o más de 4.500 en estas zonas. ¿Por qué ahí? Bueno, pues es la zona de acuerdo a lo que hemos venido platicando pues es la zona donde los frentes fríos pues van a bajar aquí y al bajar se van a encontrar con la sierra y evidentemente pueden tener un efecto orográfico importante. Entonces déjenme este dibujo por aquí. a ver ok entonces aquí no está muy bien el gráfico ahí está ya lo podemos ver y entonces bueno esto nos va a provocar lluvias muy importantes ¿no? en toda la región. Ahora estas lluvias quiero me voy a adelantar un poco algunos aspectos pero el agua aquí fluye hacia acá ojalá lo puedan ver le voy a poner blanco también aquí ahí está así fluye el agua estos serían los ríos de la sierra que bajan hacia Villahermosa y hay otros ríos que vienen desde acá desde Guatemala dan la vuelta por aquí y también llegan acá lo voy a marcar también con blanco como para destacarlo un poco ¿no? entonces vemos como hay unos ríos que actualmente bajan directamente de esta zona de la sierra y decía el poeta Carlos Pellicer llueve lejos por la sierra llueve a tambor y clarín y luego se inunda Villahermosa entonces esto es parte de lo que podríamos ir adelantando sobre cómo llueve y hacia dónde escurre el agua en cada una de estas zonas ¿no? el asunto es que llueve muchísimo llueve mucho en la sierra cada año y por otro lado quiero destacar también el hecho de que en la planicia de Tabasco pues también llueve mucho ¿no? aquí podemos ver dos mil quinientos mil ochocientos mil seiscientos a dos mil milímetros de lluvia es decir caen cantidades importantes tanto en la sierra que es por supuesto donde más llueve que ya es del lado de Chiapas y por otro lado bueno la misma planicia recibe grandes cantidades por lo tanto podemos tener dos tipos de inundaciones aquí fluviales es decir lo que cae se inunda entonces las inundaciones fluviales derivado de que ahí llueve mucho pero también podemos tener derivado de que baja agua por acá de la sierra también podemos tener inundaciones de tipo pluviales ¿no? entonces tenemos fluviales y ay qué horrible y pluviales ¿no? entonces fluviales es lo que cae y se encharca se queda donde llovió y fluviales y pluviales son las que escurren desde lejos y pasan algunos días y bajan a la planicia y entonces desbordan los ríos en las planicias ¿no? entonces están los dos tipos de inundación simplemente por la cantidad de lluvia que cae en esta región que es muchísima ahora los medios los medios pueden tener reservorios lugares donde se guarda el agua las rutas de flujo pueden tener grandes capacidades para extraer el agua y las llanuras de inundación puede haber lugares donde se guarda el agua y se reserva y aquí vemos ahorita vamos a ver que en Tabasco siempre ha habido como un pleito para ver quién se queda el agua y a quién le avientan el agua para que no se produzcan inundaciones entonces vamos a explorar un poco la historia hemos dicho que la inundación tiene un componente lo que ocurre arriba y lo que ocurre abajo entonces vamos a trabajar con lo que ocurre abajo primero lo que ocurre en la zona que se inunda aquí este gráfico es interesante nosotros veíamos hace unos minutos que las zonas donde caen hasta 4000 milímetros de lluvia es esta zona de aquí entonces pensemos como nuestro target de inundación nuestro objetivo de análisis es Villahermosa ¿no? entonces el agua escurre desde acá arriba viene bajando y llega aquí hasta Villahermosa ¿no? eso es más o menos lo que se podría decir que llega aquí ¿no? y por otro lado están los ríos de la sierra que bajan aquí vemos estos brazos estos ríos que bajan de acá ¿no? entonces aquí llueve mucho y baja el agua más o menos rápido porque está cerca de Villahermosa pero por otro lado del otro lado a lo mejor no llueve tanto sigue siendo mucha la lluvia que cae acá no llueve tanto pero miren el área tan grande la cuenca tan grande que está aquí la cuenca es toda esta área gigantesca que viene desde Guatemala que atrapa el agua y la y la la saca hacia esta zona de Villahermosa ¿no? entonces eso sería así como el gran contexto que podríamos decir hay otro río que no tiene mucho que ver ahorita que es el Usumacinta que es este que viene por acá y sale hacia el Golfo de México acá este es el Golfo de México todo esto esta es la costa tabasqueña ¿no? entonces bueno esto espero que nos ayude a ir contextualizando la problemática la primera que podemos decir es llueve mucho hay dos llegadas de agua a Villahermosa los ríos que bajan de la sierra que son estos de aquí los ríos de la sierra y el río Mezcalapa que luego va cambiando se divide en el Carrizal y luego en el Samaria y bueno hay un río que pasa por el sur de Villahermosa ahorita vamos a platicar de todos estos cambios que ha habido ¿por qué? porque el problema es que el ser humano desde hace muchísimos años ha venido alterando la región esto bueno está tomado de Francisco Cubas entonces vamos a hacer un zoom sobre la parte de abajo ya dijimos que hay una parte de abajo que tiene que ver con la salida del agua y hay otra parte que tiene que ver con cómo escurre el agua entonces tenemos la parte alta de las cuencas de la sierra y abajo bueno tenemos evidentemente no es un cuadrado lo puse así nada más como para ejemplificar y en la parte de abajo tenemos cómo escurre cómo sale el agua primero originalmente hace muchos años vamos nuevamente estos son los ríos de la aquí está Villahermosa voy a poner otra vez el target para que no se nos pierda aquí está Villahermosa este es nuestro objetivo Villahermosa antes los ríos de la sierra bajaban por aquí y salían por acá nada más y no estaban conectados a nada venían de la sierra ya dijimos que aquí llueve mucho esta es la zona donde siempre llueve mucho y baja rápido el agua a través de estos brazos y luego el agua que viene desde Guatemala es esta otra de acá que era el río Mezcalapa venía desde Guatemala y salía directo hacia el mar por acá entonces eran dos ríos y quiero que observen ustedes algo que es importante aquí aquí dice barra de dos bocas donde están construyendo la refinería y también está la barra de Chiltepec donde preparan el chiltepín y es buenísimo para comer ahí entonces simplemente recordemos Villahermosa lo amarillo y entonces vienen los ríos de la sierra que antes le llamaban el Grijalva nada más se llamaba Grijalva entonces vamos a ver el gráfico tenemos el río de la sierra y adelante se convertía en Grijalva y luego el río Mezcalapa ¿de dónde viene el río Mezcalapa? viene desde lejos viene desde Guatemala acá arriba queda Guatemala y los ríos de la sierra ya dijimos que bajan de la sierra de Chiapas bajan por aquí este que feo se ve esto esperen un segundito es que se me movió entonces los ríos de la sierra pues bajan literalmente por aquí por esta zona ¿no? y bajan por acá ¿no? entonces se iba el agua así así era antes así funcionaba antes pero en 1675 1675 no ayer no hace poquito en 1675 decidieron romper aquí y desviar el río para acá y juntar nuevamente veamos nuestro objetivo aquí está Villahermosa y pasar por el sur de Villahermosa este río Mezcalapa que actualmente ya le llaman río viejo entonces ¿qué pasó con el río el original Mezcalapa al taparlo pues se volvió un río seco entonces observen la diferencia ¿no? o sea de río Mezcalapa a río seco y aquí en medio evidentemente no había nada esto no había nada y construyeron un canal que desvió el agua hacia Villahermosa esto estamos hablando en 1675 no era la Villahermosa de hoy y se llamaba San Juan Bautista y pues ahí rompieron el río lo desviaron entonces esto fue observen también porque es importante decirlo en 1675 es decir no es algo que haya ocurrido apenas ¿no? tiene muchísimo tiempo este hacia 1675 los habitantes también tomado de Francisco Cubas los habitantes de la región de la Chontalpa ¿cuál es la región de la Chontalpa? nada más para que nos vayamos haciendo una idea ¿no? esta es la región de la Chontalpa ¿no? bueno por ahí ya dibujé muy feo pero es para que me entiendan por ahí es la Chontalpa ¿no? así es la zona entonces los habitantes de la región de la Chontalpa específicamente de lo que hoy son los municipios de Cunduacán Jalpa de Méndez Huimanguillo sufrían los continuos embates de los piratas ingleses que saqueaban los poblados subiendo desde la costa por el río como una medida de prevención ante estos ataques de piratas en este año se realizó el primer rompido así les llaman no sé por qué le llaman rompido que consistió en desviar el río Mezcalapa hacia el este de esta manera el río Mezcalapa fluyó hasta unirse con el original río Grijalva antes de su paso por la ciudad de Villahermosa los cauces el cauce original en el que transitaba el río Mezcalapa hasta dos bocas comenzó a secarse y lo nombraron el río seco a este rompido se le llamó Nueva Zelandia por la población en la que se llevó acá ¿no? entonces veamos las imágenes aquí este es tomado de Francisco Cubas vemos cómo era el río bajaba desde acá desde desde Guatemala y salía en dos bocas pero como por aquí se metían los piratas y afectaban Comalcalco Jalpa Conduacán los piratas ingleses fíjense pues lo que decidieron fue pues hay que cerrarles el paso y la única forma con la que entran los piratas es si hay un río navegable y entonces se les hizo fácil unir el viejo Grijalva con el río Mezcalapa y literalmente secar lo que originalmente era el río Mezcalapa y convertirlo en río seco en el denominado río seco entonces aquí vemos este primer movimiento ahora ahí está el rompido de Nueva Zelandia así quedó en 1675 pero ya para 1881 veamos cómo venía el río el río originalmente venía por aquí y pasaba por el sur de Villahermosa pasaba por abajo de Villahermosa y se unía al río Grijalva sin embargo ya para entonces había muchas inundaciones y tomaron la decisión de romper el río aquí y crear el río Carrizal que pasa por el norte de Villahermosa se va por acá y salía a la barra de Chiltepec y pues volvía a unir sus aguas cerca de Dos Bocas esto para qué se hizo en 1881 para evitar que esta zona se inundara pero al hacer esto evidentemente se empezaron a inundar zonas por acá es decir se empezó a inundar esta región entonces el segundo gran cambio el segundo desvío o rompido como le llaman allá ocurrió en 1881 entonces en 1881 las inundaciones ya eran un problema para Villahermosa y se hizo otro rompido para corregir el primero entonces en el sitio conocido como Manga Clavo se desvió el Mezcalapa para que ya no se uniera con el Grijalva antes de Villahermosa es decir al sur de Villahermosa y se dio origen al río Carrizal que desembocaba en la barra de Chiltepec en el municipio de Paraíso el río que había sido creado en el primer rompido se interrumpió del todo hoy se llama Río Viejo y corre por el sur de Villahermosa entonces nuevamente desaparece un río aquí está este es el río el río Viejo que pasa por el sur de Villahermosa y se crea un nuevo río el río Carrizal que pasa por el norte de Villahermosa y este es el río Carrizal entonces vemos cómo desviaban y creaban ríos y modificaban recuerden que Tabasco la planicia tabasqueña es totalmente plana y está a nueve diez metros del nivel del mar por lo tanto cualquier cambio si se para una mosca el río fluye para otro lado entonces aquí rompían los ríos y los desviaban para otro lado entonces aquí vemos nuevamente el rompido manga de clavo que lo que provocó decíamos nosotros es que ahora se inundaba acá también provocó que el río Mezcalapa que pasaba por el sur de Villahermosa se volviera río viejo y ahora es un drenaje y bueno el problema es que hacia Natcajuca toda esta región se empezó a generar inundaciones importantes toda esta parte de aquí comenzó a inundarse también entonces como verán todo el tiempo se estaban aventando el agua de un lado a otro y cada vez lo hacían más complejo el asunto el rompido manga de clavo ya vimos 1881 y a la derecha el rompido de la pigua ese es pequeñito realmente es pequeño y decíamos nosotros ¿qué fue lo que ocurrió como efecto del manga de clavo? pues que toda esta zona de aquí se empezó a inundar entonces a alguien se le hizo fácil para evitar que esa zona se inundara unir este con este aquí el río Carrizal que iba por el norte unirlo otra vez al río Grijalva después de Villahermosa para que pues el agua bajara por aquí y al bajar por aquí pues la zona que originalmente que se había inundado cuando se hizo manga de clavo pues no se inundara y entonces bueno pues aquí vemos el cambio no es muy grande no se nota tan bien pero aquí se unió este con este y con eso pues estas zonas que se inundaban pues comenzaron a inundarse un poco menos ¿no? entonces bueno vemos que cada vez complican más el asunto lo que eran los ríos lineales pues ahora ya se está convirtiendo en una red de ríos que están conectados unos con otros en un lugar plano ahora en 1904 se llevó a cabo el tercer rompido este de la pigua este de aquí el que decíamos ¿no? de aquí este es el de la pigua este de aquí que unieron este con este ¿no? entonces el rompido de la pigua vamos a ver un poco la historia de este rompido de la pigua dice se llevó a cabo el tercer rompido por medio del cual por medio de un dren al parecer para sacar el agua de unos terrenos particulares y el río Carrizal se unió con el Grijalva después de su paso por Villahermosa y en la actualidad puede verse la curva prácticamente 180 grados que sufre el río a la altura de la colonia industrial a este rompido se le llamó la pigua entonces miren déjenme ver cómo era el Carrizal el Carrizal era esto aquí venía el Carrizal le pongo blanco para que lo puedan ver todos bien aquí venía el Carrizal pero ya dijimos que esto inundaba la parte de acá arriba y como inundaba esa parte pues decidieron hacer esta curva de aquí le rompieron aquí hicieron esta curva que da la vuelta por acá y se une al río Grijalva este río viene de la sierra entonces estos son este es el río de la sierra que viene bajando acá entonces me regreso tantito para que le avanzo porque además lo tenemos nuevamente aquí está otra vez entonces ya decíamos que el manga de clavo comenzó a inundar esta región por lo tanto pues se les ocurrió que sería una linda idea unir este de acá acuérdense que estos son los ríos que bajan de la sierra son los ríos de la sierra donde llueve anualmente hasta dijimos aquí cuatro mil 500 metros milímetros perdón de lluvia anuales entonces baja el agua rápido y lo que hicieron aquí bueno pues para que no se inundara la parte de arriba pues unieron el carrizal lo unieron con el Grijalva a través de esta curva que ya vimos la imagen en el en Google ¿no? entonces pues aquí está la lo que le llamaron el el rompido de la pigua que tuvo como propósito evitar que acá se inundara y entonces ¿qué pasó? pues que este otra vez el río que venía aquí pues empezó a secarse entonces miren y aquí tengo un río seco acá tengo otro río que ya también se secó y aquí no aparece pero acá está el río seco también acá así ahí está entonces esos ríos pues de repente lo que era ya no es porque los están le rompen un lado para desviar el agua para otro lado ¿no? entonces aún habiendo desviado el carrizal las inundaciones en Villahermosa seguían siendo un problema la ciudad que había sido fundada a la orilla del gran río ahora estaba rodeada por dos ríos es decir originalmente aquí me regreso aquí Villahermosa solamente tenía un río ¿no? y después pues Villahermosa ya tenía dos ríos río al sur este y río al nor oeste ¿no? entonces y luego preguntan ¿por qué sin un Arabiahermosa? bueno ya sabemos qué es lo que ocurre entonces esta ciudad que se fundó junto al río este el río Grijalva que bajaba de la sierra pues ahora ya tenía dos ríos ¿no? entonces para disminuir la cantidad de agua que arrastraba el carrizal el río que va al norte Villahermosa en 1932 se llevó a cabo el rompido de Samaria este desvío dividió el Mezcalapa en dos dando origen al río Samaria y el peligro de inundación disminuyó para Villahermosa pero el nuevo río inundó a más de 20.000 hectáreas de la zona agrícola de los municipios de Jalpan Nacajuca y Kunduocan no sería la última vez que el campo fuera sacrificado para salvar la ciudad ¿no? entonces sacrificaron el campo ¿en qué consiste entonces? ya teníamos varias cosas ¿no? aquí venía el original río Viejo que iba por el sur el río Carrizal que salía por acá y después lo unieron con este otro de acá que bajaba por acá ¿no? entonces esto viene así esto viene así y bueno algunos ríos los empezaron a secar este el río Viejo se empezó a secar hacia acá también comenzaron a secar ¿no? y por lo tanto aún con todo y este relajo Villahermosa se seguía inundando y ahora se inundaba prácticamente por el Carrizal ¿no? aquí es donde se inundaba entonces se les ocurrió romper acá es decir romper aquí ¿y qué fue lo que ocurrió? pues que el agua se fue para acá lo que le llaman el rompido de cañas que se forma este río que salía para acá y formaban ahí diferentes brazos ¿no? esto dicen que ocurrió en 1940 pero hay otra versión que nos habla y eso se los voy a mostrar aquí nos habíamos quedado en la unión este aquí la curva para unirse a los ríos de la sierra que bajaban de Teapa y de Tacotalpa entonces estos ríos aquí se unen pero aún así con todo y todo Villahermosa se seguía inundando entonces ¿qué hicieron para que no se inundara? pues rompieron acá y al romper ahí lo que provocaron es que se fuera el agua así a esta zona de aquí que ya vemos ¿no? Jalpan, Nacajuca, Cunduacán se comenzaron a inundar pero esto nos hablan de que fue en 1932 no en 1940 ¿no? y aquí bueno se formaron algunos ríos como ya vimos en anterior ahora en 1940 a través de este rompido del Cañas el agua fluye de la Chontalpa hacia el río Medellín que se unió al Grijalva entonces decíamos que se crea fíjense lo que hacen aquí como rompieron acá este río empieza a agarrar más fuerza de todas maneras el Carrizal pasa al norte y el río de la Sierra pasa por acá el Carrizal aquí se une y otra parte bueno decíamos que salía por acá por acá al este ¿no? entonces y por acá tiene esta salida todavía entonces ¿qué fue lo que hicieron? pues poner un río más al norte recordemos teníamos Villahermosa entonces primero le pasan un río al sur que se volvió el río viejo luego le pasan un río al norte que fue el Carrizal que lo unen por acá para sacarlo y después crearon este nuevo río que está aquí y que va a ser muy importante para lo que vamos a platicar más adelante entonces el rompido de cañas crea como dijimos acá atrás el Samaria entonces bueno aquí tenemos el rompido de cañas y luego se crea el rompido de veladero ¿por qué se crea el rompido de veladero? pues porque este río que va a dos bocas comenzaba a tener más fuerza comenzaba a erosionar y entonces decidieron romper acá para mantenerlo hacia este lado entonces veamos que llega a Villahermosa hoy en día ¿no? este es el carrizal que pasa por el norte y luego se une por acá ¿no? el río de la sierra que era el original el río viejo que todavía está ahí aunque fluye poca agua ¿y qué salida queda para que no llegue más agua a Villahermosa porque con todo y todo se sigue inundando pues aquí queda el río Samaria para sacar agua entonces ¿qué ocurre posteriormente? en 1952 bueno aquí se dado que el río Mezcalapa ¿cuál es el Mezcalapa? recuérdense el Mezcalapa era el original perdón por los nombres pero el original era este se llamaba Mezcalapa después se volvió Río Seco es decir el Río Seco o Mezcalapa intentaba retomar su cauce hacia evidentemente el Río Seco se llevó a cabo rompiendo el rompido de veladero ubicado en el poblado el mismo nombre este rompido afectó zonas de los municipios de Cárdenas y Comand Calco ¿no? y hasta ahí eran como las acciones más importantes entonces veamos nuevamente el mapa voy a dibujar algunas cosas aquí entonces aquí viene el río este río baja viene desde Guatemala y aquí se vuelve Carrizal y pasa por el norte de Villahermosa ya lo tenemos aquí es donde da la vuelta está una curva grande se sigue por acá y aquí es donde se une ¿a quién se une? se une a los ríos que vienen de la sierra estos ríos ya dijimos que vienen de un lugar donde llueve más de 4.000 milímetros de lluvia al año y ay Dios aquí ya me desvié aquí aquí se unen y se van más abajo se unen nuevamente al río Usumacinta que viene de otro lado tenemos también aunque no está bien delimitado al sur pues pasa el río viejo ese solamente en ciertas circunstancias vuelve a dar problemas acá y por otro lado con el último rompido aquí venía el río Samaria que sale por allá por lo tanto y aún así se inundaba Villermos ¿qué quedaba hacer entonces? podrías construir más ríos o lo que sea o colocar aquí una barrera para que el agua ya no pase para acá y desviar el agua por este camino a esa barrera se le denominó la compuerta del Macayo esa compuerta del Macayo bloquea el paso del agua hacia Villahermosa y la desvía pues hacia el norte de Villahermosa para que no pase por Villahermosa ¿no? ¿y qué ocurre con esto? pues ya dijimos que si cierras si cierras el río Carrizal pues esta zona más abajo todavía va a terminar inundándose entonces bueno este es más o menos el esquema de cómo ha venido cambiando todo y esta es la compuerta del Macayo entonces la compuerta del Macayo en esta dirección está Villahermosa y por acá vemos otro río hacia allá está el Samaria entonces si tú cierras este es el Carrizal que pasa por el norte Villahermosa este es el Samaria que se aleja mucho de Villahermosa se va más al norte entonces si se cierra aquí pues ya el agua no va a pasar hacia Villahermosa a través del Carrizal sino que la vamos a mandar a la región Chontalpa a través del río Samaria entonces bueno esta compuerta se construyó a lo largo de muchos años en este plan lo inauguró en 2013 todavía el presidente Peña Nieto él no la comenzó es decir este era un proyecto que tenía de mucho tiempo atrás realmente el que le metió dinero a esta compuerta fue el presidente Calderón todavía después de las inundaciones del 2007 se tomó la decisión de que había que trabajar en esta compuerta y tardó bastante tiempo y quien la inaugura es el presidente Peña Nieto y bueno en la última inundación el presidente López Obrador sale en un helicóptero y anuncia que se están tomando decisiones importantes entonces aquí está el río aquí vean estoy dibujando este río es el Samaria que sale hacia esta región de Jalpa Nacajuca la Chontalpa y no se ve muy claro pero acá está el carrizal que pasa por aquí y luego se une a los ríos de la sierra que vienen de acá y sale por acá ¿no? entonces la decisión que tomó el presidente y todo el comité que administra esto fue cerrar aquí la compuerta del Macayo para que la línea la línea color rosa no ocurriera y el agua del carrizal no llegara a Villahermosa sino mandarla al norte y sacarla por otro lado entonces es muy curioso cómo se van dando estos aspectos de política alrededor de estas decisiones era el daño y la pérdida era menor cerrando Macayo y aquí algunos periódicos dicen AMLO dice que decidieron inundar zonas pobres para salvar Villahermosa se perjudicó a la gente en Alcajuca zonas chontales los más pobres pero teníamos que tomar una decisión justificó el presidente durante un sobrevuelo por las zonas afectadas comunicar implica poder ser sensible a lo que se va a decir sin duda gestionar el riesgo implica reducir daños y pérdidas por lo tanto cerrar la compuerta del Macayo y desviar el agua por el Samaria no era necesariamente una mala decisión pero decirlo en un vuelo sin haberlo pensado sin tener el cuidado de expertos en comunicación de riesgos me parece que fue lo que no fue apropiado a mí en lo particular aunque es triste y es lamentable me parece que fue una decisión apropiada del señor presidente de la república que a él le tocó operar por primera vez algo que tenía muchos años en este plan hídrico que lo retomó Calderón que le siguió poniendo dinero y lo inauguró Peña Nieto y al presidente López fue a quien le tocó operarlo y y yo repito es una decisión pensando en riesgo los daños y las pérdidas fueron menores al tomar esta decisión porque únicamente se afectó a una cantidad más pequeña de habitantes entonces eso me parece que es una buena decisión pero repito y no dejo de repetirlo chicos, chicas porque esto se tuvo que haber comunicado desde antes desde mucho tiempo antes y la otra es que las personas afectadas aquí se vieron afectadas para que estos de acá no sufrieran daño entonces estos que son más en una buena política bien pensada pues en esencia estos tendrían que estar apoyando a los que sí están siendo afectados es decir yo no recibo el daño y yo nada más recibo el beneficio entonces aquí hay siempre una relación de costo de riesgo y de beneficio ¿quién se vio beneficiado? toda la zona metropolitana de Villahermosa ¿quién se vio perjudicado? la Chontalpa no sería justo ético correcto que la zona metropolitana de Villahermosa tuviera un plan donde a cambio de no inundarme apoyo asumo parte del daño y la pérdida y transfiero ese beneficio lo comparto con los que se vieron afectados a partir de ayudas y bueno algo interesante es que bueno los medios de comunicación cuando la noticia está mal dada mal planteada pues le dan ese sesgo difícil porque evidentemente los Chontales se vieron muy afectados y esto deberían tener un seguro un seguro bien pensado y un apoyo donde hubiera gratitud por parte de la zona metropolitana de Villahermosa hacia la región Chontal pero bueno este el comunicar incorrectamente estas decisiones puede provocar efectos perjudiciales ahora regresamos a nuestro modelito ya dijimos que hay una zona inundada que hay cosas que ocurren arriba y hay cosas que ocurren abajo entonces ya vimos como desde el 1600 se estaba modificando la planicia tabasqueña la zona roja se fue modificando en vez de dejar los dos ríos por los piratas evidentemente comenzó todo este relajo y siguió creciendo y todo mundo se está aventando el agua de un lado a otro pero hoy en día dos bocas queda a la salida de lo que era el antiguo río por lo tanto recuperar el río seco pues sería prácticamente imposible porque tenemos infraestructura y vamos a tener más infraestructura petrolera de hidrocarburos en esa región entonces regresando a la imagen nada más para que tengamos claro de que se trató este rollo aquí es la sierra y aquí llueve 4000 metros cúbicos por segundo dijimos nosotros 4500 aquí baja el río de la sierra que era el original pero hay otros ríos que vienen desde Guatemala vienen por acá llegan aquí aquí está la compuerta del Macayo ese puntito rojo es la compuerta del Macayo si cierro la compuerta pues mando todo por el río Samaria y me inundo esta región ¿no? el río original decíamos nosotros el río Mezcalapa en realidad salía por acá hacia esta región hacia dos bocas pero pues en 1600 para que los piratas no atacaran esta región desviaron el río ¿no? algo que quiero que empecemos a analizar ahora es bueno recordar que ya vimos la parte de acá abajo todos los rompidos y los ríos que se inventaron pero ahora ¿qué tal que vemos un poco hacia arriba? vamos a ver este varias cosas la primera diría yo que las grandes modificaciones arriba son dos una de ellas son las presas malpaso angostura chicoacén y peñitas ¿qué hacen las presas? bueno pues tienen varias funciones una de ellas es atrapar el agua y regular el flujo otra es producir electricidad otra es guardar agua para riego por ejemplo entonces ¿cuáles son las dos funciones más importantes en esta zona? es electricidad electricidad generar electricidad y regular inundaciones ahora aquí hay un problema hay una contradicción para cumplir la primera función para generar electricidad necesitas almacenar este para cumplir la primera necesitas almacenar agua es decir necesito tener las presas vacías llenas para estar produciendo electricidad pero para cumplir la segunda función necesito tener presas vacías es decir para que tenga una función reguladora la presa necesito tener la presa vacía para que cuando llegue la tormenta la atrapo ahí y luego la suelto poco a poco pero eso contrasta con la primera función entonces si se dan cuenta son contradictorias crear electricidad requiere que tengas mucha agua almacenada y evitar inundaciones necesitas que tengas las presas vacías para que esas presas vacías puedan atrapar agua y regular y generar esta función de amortiguamiento de aplanar la curva ¿no? entonces pues vemos presas ¿no? que se crearon en esta zona Francisco Cubas también nos dice que bueno todavía faltaba una intervención gigantesca porque en 1951 se crea la comisión del Grijalva organismo autónomo del gobierno federal destinado a llevar el desarrollo y la modernización al sureste mexicano ¿no? había que hacer los modernos en el decreto de 1951 con el que el presidente Miguel Alemán que es el de la foto creó la comisión del Grijalva se mencionaba que los excedentes de agua provocaban inundaciones y enfermedades que impedían el desarrollo de la cuenca del río Grijalva lo cual pues de algún modo era cierto ¿no? había inundaciones frecuentes se suponía que la comisión haría lo necesario para controlar inundaciones favorecer la agricultura mediante el riego y sacando y secando zonas pantanosas y facilitar la navegación este y aquí lo dicen así como de última este observen esto que dice aquí este generar electricidad entonces su función en el cuando se crea el decreto era evitar inundaciones o controlar los flujos y generar electricidad finalmente terminó siendo la generación de electricidad lo más importante más que evitar inundaciones ¿no? en 1955 se inició en el río grande de Chiapas la construcción de la presa de raudales de Malpaso este puesta en operación en 1969 ahí está la foto la enorme presa raudales Malpaso después continuó con la presa de la Angostura que en 1900 que fue terminada en 1974 Chicoacén que terminó en 1980 y la última que es muy mencionada fue la presa Peñitas que es la última la que está ya a la salida a Tabasco entonces la presa Peñitas tiene quiero que observen un detalle nada más este qué volumen le cabe 1091 olvídense del numerote millones de metros cúbicos 1091 decimos aquí si nos vamos más para atrás a Chicoacén le caben 1600 si nos vamos para atrás a Angostura le caben 12.000 es decir 12 veces lo que le cabe a Peñitas que son mil y por supuesto Malpaso le caben 10.000 entonces Malpaso y Angostura son entre 12 y 10 veces más grandes que la última que es Peñitas que es una presa chiquitita que da a la salida y que también produce electricidad desde Comisión Federal de Electricidad algo interesante que también es de Francisco Cubas o aparece en su publicación eso que ven ahí son los años en los que ha habido inundaciones entonces vemos inundaciones de diferentes tipos son 28 eventos en 152 años contando hasta el 2020 o sea que desde 1868 que son estos datos que emplean Tabasco ha sufrido una inundación seria cada 5.4 años cada sexenio en promedio les toca inundación eso es importante porque nosotros decíamos cuál es la frecuencia acuérdense que para comprender el peligro necesitamos el área de afectación necesitamos la intensidad y también la frecuencia entonces vamos avanzando un poquito más también llama la atención algo según Cubas desde Roberto Madrazo en 1999 todos los gobernadores de Tabasco le han echado la culpa a las presas por las inundaciones entonces dicen es que manejan mal las presas sin embargo la primera presa la de Malpaso se terminó en 1969 como se dijo entonces después de 51 años que han pasado desde entonces han ocurrido 7 grandes inundaciones sin contar lo que pudiera pasar en esa temporada donde salió el artículo es decir una cada 7.2 años acá las teníamos cada 5.4 y acá cada 7.2 después de las presas es decir no es cierto que las presas sean las que están provocando las inundaciones todos los errores todos los rompidos todos los cambios que hicieron provocaron de algún modo mucho de las inundaciones y las presas han tenido una función reguladora no tan eficaz pero sí se ve que desde que se construyeron las presas la separación entre las inundaciones se incrementó a 7.2 años una inundación importante es decir desde antes de que existieran las presas Tabasco se inundaba regularmente y no sólo eso sino que se inundaba con más frecuencia dijimos 5.4 contra 7.2 años después de las presas entonces el problema de las presas tal vez no sea el gran problema como se dice políticamente aquí tenemos un modelo de si la presa también eso sí es un verdadero problema si la presa de Peñitas les voy a dibujar donde queda la presa de Peñitas aquí está la presa de Peñitas esto es la presa de Peñitas es la última si la presa de Peñitas liberara 1500 metros cúbicos por segundo el agua inundaría esta región esas modelaciones las tiene Comisión Nacional de Electricidad y con agua y bajaría el agua por aquí entraría por el norte de Villahermosa a través del Carrizal y saldría por acá también tomaría parte de el Samaria e inundaría también acá pero lo interesante aquí es que como dicen que el agua tiene memoria el río se seguiría de frente como originalmente estaba tal vez tendría aquí algunos otros brazos pero saldría de frente como originalmente estuvo es decir lo que es el río seco que fue el Samaria original el Mezcalapa perdón original este pues se iría por ese mismo lado y la naturaleza pues no se equivoca si tuvieran que abrir la presa de esa manera y se rompiera acá y fuera descontrolable el modelito que estamos viendo pues esta parte se inundaría menos que esta de acá que era la que originalmente llevaba el agua del río Mezcalapa desde Chiapas este río ya dijimos de donde viene pues viene de acá arriba viene de acá de Chiapas y luego llega hasta Guatemala cuál es la zona donde hemos dicho que llueven hasta 4000 metros cúbicos es esta parte de aquí aquí llueven perdón está mal aquí toda esta zona llueven más de 4500 metros cúbicos anuales y baja por acá por los ríos de la sierra baja el agua acá y se va por acá y sale por acá está mi dibujo muy mal hecho pero la realidad es más o menos ese es el esquema que tendríamos por lo tanto peñitas si tuvieran que liberar agua este afectaría más la zona de su antiguo cauce otro aspecto muy importante es la deforestación en la parte alta de la cuenca y aquí esta nota me llamó la atención es una nota del 2019 donde dice que los campesinos optarían por la deforestación para acceder a programas sociales y uno dice bueno cuál es el programa social y la nota dice que con la implementación del programa federal sembrando vida sembrando vida acuérdense que son árboles frutales entonces sembrando vida implica sembrar árboles frutales se corre el riesgo de que se genere una tala incontrolada de algunas regiones de Chiapas alertó pues un cuate ahí de la sociedad civil entonces señaló que tiene conocimiento y le han reportado que muchos campesinos o comuneros no tienen 2.5 hectáreas libres para ser incluidas en el programa es decir el programa las reglas de operación de sembrando vida entiendo yo le piden a cada campesino para poder recibir dinero tener 2.5 hectáreas libres por lo tanto si no las tienen libres pues van a talar esto es muy importante porque las causas de fondo hemos dicho tienen que ver a veces con las políticas una política que implica reforestar con árboles frutales se puede volver una política de deforestación ahora esta imagen de conafor nos muestra varias cosas hay áreas en gris que ya no tienen bosques están prácticamente deforestadas y hay un área entre 1985 y 2014 que es la que se ve ahí en tonos amarillos son las áreas que se deforestaron en ese periodo y en verde pues queda lo que son bosques entonces hay una capacidad enorme de reforestación en Chiapas pero mientras no se revierta esta situación y haya políticas que lo incentiven pues la reforestación en la parte alta va a ser poco posible ahora a quien le pertenecen los terrenos vemos que en esta cuenca voy a dibujar nada más para que no se nos olvide cómo está el esquema entonces aquí baja el río que llega a Peñitas y sale hacia la planicie y por acá están los ríos de la sierra también y nuevamente usamos de referencia donde llueve muchísimo pues llueve mucho en esta zona de aquí aquí es donde llueve mucho y baja el agua entonces me parece importante ver el uso que es un uso privado entonces el uso privado puede incentivar la urbanización la construcción de esos terrenos que ya no son ejidales y propiciar que se pida recurso a través de fondos cuidando las reglas de operación esos programas llegan a ser muy útiles pero si hay que tener cuidado en las externalidades negativas que pueden provocar deforestación en vez de recuperar las áreas más bien el programa sembrando vida debería darse únicamente en las zonas amarillas en las zonas de color amarillo ¿por qué? porque son las zonas deforestadas entonces si tú estás en esos polígonos puedes acceder a los fondos eso hubiera sido un poco mejor pero bueno se trata de reforestar y al mismo tiempo se deforesta entonces son aspectos que hay que tener en cuenta ahora todo esto el medio pues lanza el peligro hacia el receptor y bueno un problema es que como ven ustedes la población ha venido creciendo en Tabasco en 1900 tenías 200 mil habitantes y en 2015 tenías 2 millones 300 mil habitantes de acuerdo a datos de Inegi y finalmente bueno las consecuencias en eso no me voy a detener mucho son daños pérdidas y costos adicionales que ocurren por todo este fenómeno y con eso terminaríamos la sesión del día de hoy